La Reina de las Lágrimas es el drama coreano más nuevo de Netflix protagonizado por Kim Soo-ryun y Kim Di-yeon y es un gran éxito. El drama es diferente de las típicas comedias románticas y se centra en las secuelas del matrimonio y en un viaje de curación y conexión. En el vídeo de hoy te traje algunos datos interesantes que necesitas saber sobre este drama incluso si ya empezaste a verlo. Hay quienes dicen que la historia del cadrama pudo haberse inspirado en la vida real de la heredera de Samsung, una joven adinerada, hija de una familia rica e influyente, que decide casarse con un hombre de origen humilde, desafiando convenciones sociales y expectativas de la sociedad. La Reina de las Lágrimas es simplemente increíble. Llena de emoción y giros, esta serie te mantendrá enganchado de principio a fin. ¿Y sabes qué es lo más genial? El episodio más reciente rompió récords de audiencia, alcanzando un increíble rating de 19.0% en Surcorea Así es, fue el programa más visto del día. Y no se queda ahí, su audiencia superó el récord de 2015, que anteriormente ostentaba el cadrama Reply 1988, todo esto gracias a su maravilloso elenco y la fascinante trama creada por la talentosa escritora Park Diyun, conocida por otras exitosas series como La Leyenda del Mar Azul, Mi Amor de las Estrellas y Aterrizaje de Emergencia en tu Corazón. Esta autora es una verdadera coleccionista de éxito y no es de extrañar que amemos tanto a la Reina de las Lágrimas. ¿Y sabías que esta no es la primera vez que el escritor Park Diyun y el actor Kim Su-ryun trabajan juntos? De hecho, ya es la tercera vez. Ya trabajaron juntos en los dramas Mi Amor de las Estrellas en 2014 y también en el drama The Producers en 2015. La Reina de las Lágrimas también marca el regreso del actor coreano Kim Su-ryun, quien está de regreso. En la pantalla chica luego de pasar tres años alejado, y de paso, está interpretando un papel increíble en La Reina de las Lágrimas. Los fans lo extrañamos y ahora podemos disfrutar de su interpretación como Baek Ryun-yu, director legal de Keynes Group, casado con la heredera del grupo, la bella pero fría Hon Rain, interpretada por la actriz Kim Diyun. La pareja está arrasando en Netflix, ocupando el cuarto lugar a nivel mundial durante tres semanas consecutivas. Y en Corea, la audiencia promedio es del 12,8%. La Reina de las Lágrimas es un éxito absoluto. Otra característica nueva que definitivamente te hará feliz en el drama son las apariciones especiales. Son Tron-ki, quien interpretó el papel de un abogado mafioso en el drama Vincenzo, volverá a estar en The Queen's of Tears como abogado. Y aquí hay un pequeño spoiler. Afectará la relación de la pareja protagonista, Ryun-yu y Rain, quienes atraviesan un momento difícil e incluso se divorciarán. Esta será la segunda vez que Son Tron-ki y Kim Diyun trabajarán juntos. La pareja ya estuvo junta en el drama Descendientes del Sol de 2016, donde interpretó al capitán de las Fuerzas Especiales Coreanas, nuestro querido Big Boss, mientras que Diyun interpretó a un médico del ejército coreano. ¿Y sabes quién más está en el elenco? Kwak Dong-yeon, que ha trabajado tanto con Diyun como con Su-ryun. Kwak Dong-yeon, quien también estuvo en el drama Vincenzo, trabajó con Kim Diyun en el drama Luchando por mi vida, donde interpretó a su esnovio en el drama. Con Kim Su-ryun, Kwak Dong-yeon trabajó en el drama Está bien no estar bien, interpretando el papel de un paciente de un hospital psiquiátrico. Ah, y no podemos olvidar al actor Ot-Jun-se, quien también está en el drama y se reencontrará con Kim Su-ryun, después de cuatro años cuando interpretaron a hermanos en el drama Está bien no estar bien. Pero las apariciones especiales no terminan ahí, el drama también cuenta con una participación internacional, el actor Sebastián Roche, conocido por actuar en la serie The Vampire Dyeris. Esta es la primera vez que el actor franco estadounidense protagoniza un drama coreano. Interpreta al Dr. Brown, un médico alemán que intenta ayudar a Rain con su enfermedad terminal. Es realmente genial ver a un actor internacional como él siendo parte de este proyecto, hay mucha gente talentosa trabajando junta. Y hablando de gente talentosa, no podemos dejar de hablar de la química entre Kim Su-ryun y Kim Di-yeon en el drama que le da un toque especial al romance, haciendo que todo sea aún más atractivo. Además de ser una pareja espectacularmente bella, ¿no? Kim Su-ryun siempre ha sido muy elogiado por sus interpretaciones de personajes complejos, ganándose muchos fanáticos con su impecable y encantadora actuación. Kim Di-yeon encarna a su personaje con gran gracia y convicción, creando una química eléctrica y palpable en la pantalla que nos encanta. La historia siempre nos deja intrigados, intentando descubrir las verdaderas intenciones de los personajes, lo que resulta en giros sorprendentes que nos mantienen enganchados hasta el final. Y si estás disfrutando de este vídeo, no olvides hacer clic en el botón me gusta, disfrutar y suscribirte también al canal porque aquí es donde esta historia de amor se vuelve muy similar a la historia de la vida real de la heredera de la marca Samsung. Algunos debaten si la historia está inspirada en la infame pareja surcoreana Libu Din y Lim Yut He. Bueno, no puedo garantizar que el drama realmente esté basado en la vida, ya que los creadores del drama nunca confirmaron la información. Sin embargo, existen algunas similitudes sorprendentes en ambas historias que nos hacen creer que la comedia romántica coreana efectivamente está inspirada en la historia de amor de la heredera de Samsung. En el drama, Kim Di-yeon interpreta a una heredera de tercera generación del conglomerado Kings Group. Ella es hermosa, atrevida y carismática. Durante unas prácticas en su propia empresa donde trabajaba en cubierta, se enamora de Beck Ryun-yu, abogado de profesión, y luego se casan. A pesar de sus orígenes sociales muy diferentes y la desaprobación de los padres de Reyn, la pareja se esforzó por hacer que su relación funcionara. Pero tras la felicidad conyugal vino la presión y la tumultuosa realidad, cuando Ryun-yu empezó a reconsiderar su matrimonio e incluso un posible divorcio. Aquí es donde la historia establece conexiones con la heredera de Samsung, Li Budin, y su marido, Lim Yut-he. Li Budin, bendecida por su padre con una belleza cautivadora y una gran visión para los negocios, es la segunda hija del presidente del conglomerado multinacional Samsung, Li Kunri, es decir, también heredera de tercera generación, cuya cartera incluye alrededor de 100 filiales en áreas de finanzas, construcción, varias cadenas minoristas y la marca Samsung. Su abuelo fundó el precursor de Samsung, un conglomerado de electrónica. Lim Yut-he, es marido de Li Budin, era un graduado universitario en ingeniería informática que trabajaba como empleado de una filial de servicios de seguridad del grupo Samsung. El país entero quedó conmocionado cuando los dos se casaron. En 1995, al igual que el personaje de Kim Dijon, la heredera de Samsung, Li Budin, trabajó encubierta en su propia empresa como pasante. Esta fue la primera vez que conoció a Lim Yut-he en un evento benéfico de la fundación Samsung en 1995. Como también se muestra en el cadrama, en ambos casos, los dos hombres desconocían el fuerte origen rico de las mujeres. En agosto de 1999, la boda de cuento de hadas se convirtió en la comidilla del país, desafiando las normas sociales y provocando un frenesí mediático comparable al de una telenovela. Pero poco después de la boda, al igual que en el drama, las dificultades comenzaron a aparecer, e incluso algunos de los problemas matrimoniales que enfrentó la pareja Samsung parecen haber sido seguidos por el drama en pantalla. Después de casarse y obligado por sus nuevos suegros, Yut-he obtuvo un MBA en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. En una entrevista, Yut-he dijo, No hablaba una palabra de inglés en ese momento y tuve que prepararme para ir a estudiar a Estados Unidos. Sentí tanta presión que intenté suicidarme. Mi esposa y yo lloramos juntos. Ascendió en las filas del conglomerado, convirtiéndose en ejecutivo de Samsung Electromechanics, director general y finalmente, vicepresidente. En el drama, a Ryun-yu también le encargaron hacer un MBA, y también terminó ascendiendo de rango hasta convertirse en consultor legal del grupo Kim. Luego de las dificultades que atravesó la pareja llegó la solicitud de divorcio, en febrero de 2015 cuando Lee Woodin presentó la solicitud, alegando sufrir violencia doméstica. Sin embargo, Yut-he negó las acusaciones y dijo que sus abogados inventaron mentiras y acerca de que él era un explotador financiero y que había abusado de ella. Tras una lucha legal de 5 años, el divorcio se resolvió en 2020, cuando se condenó a Woodin a pagar más de 14.000 millones de wones, unos 100 millones de dólares en concepto de división de activos, quedando ella con la custodia exclusiva de su único hijo. Woodin actualmente supervisa el Hotels Chile, uno de los principales hoteles de lujo de Seúl. La pasión de Lee Woodin por la moda es también otro factor muy similar al personaje rey del drama. Tu guardarropa siempre se convierte en un tema candente en los eventos de empresa. Incluso tiene accesorios personalizados con su nombre. Hon Rain también ha generado mucho revuelo y ha sido quien ha dictado la moda en Corea, provocando que unas zapatillas de la marca francesa Roger Vivier se agotaran en el país poco después de aparecer en una escena del episodio 4 del drama, a pesar de su elevado valor, alrededor de 1.295 dólares. Aunque ni el escritor ni el productor del drama admiten que la reina de las lágrimas en realidad se basó en la vida real de Lee Woodin, heredera de Samsung, tenemos que admitir que las similitudes son grandes, aunque todavía no sabemos cómo se la pareja de Ryun, Yoo y Kim Dijon terminarán en el drama, ya que los episodios todavía se lanzan cada dos en Netflix. Aquí la expectativa es que al menos en la vida ficticia la pareja tenga un final feliz, ¿no? Ahora cuéntame si ya empezaste a ver la reina de las lágrimas y qué te parece. No olvides suscribirte al canal y darle me gusta a este vídeo. Gracias por quedarte hasta el final, nos vemos más niñas y niños.